¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor ZT Gaming, soy Mayor ZT y vuelvo una vez más con todos vosotros con noticias fresquísimas de Eternal Crusade, el juego shooter de Warhammer 40.000. Un juego que podéis disfrutar mediante acceso anticipado y que está más completo cada día. Nuevas armas, nuevos capítulos de los marines espaciales. Pero he aquí la gran noticia, ha llegado el momento de una gran actualización, llegan los Eldars. Así es, una de las facciones más míticas de Warhammer 40.000 va a hacer su aparición esta semana, el día no se sabe con exactitud, pero está claro que solo tendremos que esperar unas cuantas horas o días más. Hasta el momento, recordemos, teníamos solo dos facciones, marines espaciales y marines del caos, algo la verdad bastante viable para tener un juego equilibrado mientras tanto. Sin embargo, los Eldars son algo bastante diferente, son un poco más ligeros y llevan un montón de tropas especialistas. En el universo de Warhammer 40.000, los stats de los Eldars en cuanto a ataque se parecen de hecho bastante a los de los marines espaciales, incluidas sus armas. La diferencia es que tienen menos fuerza y menos resistencia que estos otros. También la armadura es una diferencia y espero que se note en el juego, y es que en el juego de mesa, los Eldars tienen una menor tirada de salvación por armadura. Así que, en definitiva, como espero que se jueguen estos Eldars, espero que hagan el mismo daño que los marines espaciales, tanto en combate cuerpo a cuerpo como con armas de disparo, pero espero a su vez que sean terriblemente más ágiles a cambio de una penalización en su falta de resistencia o de salud. En fin, qué más comentar, los soldados básicos de los Eldars, los guardianes, no serían rival para los marines espaciales, pero vemos en el trailer como unidades especialistas, es decir, de élite de estos Eldars, son las que realmente vamos a llegar a poder jugar. Lo veis perfectamente en el último trailer de Eternal Crusade. Aparecen vengadores, escorpiones y hasta espectros aullantes. Así que ahí lo tenéis, ¿hay hype o no hay hype? Yo tengo muchísimas ganas de poner mis manos sobre los controles frente a los marines espaciales de parte de estos Eldars. Ya me encontráis vosotros en los comentarios qué esperáis de jugar esta raza. Como siempre aquí en Major Z Gaming os mantendré al día de todas las novedades en lo referente a Warhammer y Warhammer 40.000 en cuestión de videojuegos. Metedle un buen likeazo, dejadme un comentario para saber qué os ha parecido y ya nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha! ¡Gracias!